Cuando uno le enseña al niño que no bote la basura en el mar, que no bote plásticos, que no utilice plásticos y que decida no comer, por ejemplo, peces que ya se van a acabar. Primero, cuidar el ecosistema marino, cuidar la especie hidrobiológica y el medio ambiente en general, porque todo va agarrado de la mano, una cosa con la otra. Eso yo creo que es un mensaje que puede marcar muchísimo a una persona desde su niñez, que la puede llevar a tener una conciencia mayor. Porque allí es donde se deriva el recurso para la alimentación y si no tenemos recursos y no tenemos mar, baila. ¡Suscríbete al canal!